Este sábado 22 de abril a las 4 de la tarde comenzará la carrera de la Divina Misericordia en Morazán, distancias de 4, 6 y 10 kilómetros. Los organizadores esperan unos 150 atletas en esta prueba. Saliendo del santuario de la Divina Misericordia y regresando ahí mismo, a ese mismo punto, todo ya va caminando muy bien, gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de la parte humana, recurso humano, tenemos suficiente. Esta carrera es una carrera por la fe, o sea, tiene un significado especial. Se llama una carrera por la fe y nuestra intención, porque se hace en el marco de las fiestas de la Divina Misericordia, pues es que los corredores vengan y la ofrezcan como agradecimiento a Jesús de la Divina Misericordia por todas las carreras que hacen en el año y por todos los favores que le concede, o también a petición de algún favor o un milagro. Todos a correr este sábado en la categoría masculina, femenina y una recreativa, todas con buenos premios para los primeros lugares. Ya listo solo para que lleguen los corredores, asistencia, el agua de AIA, que nos están donando todas las bolsitas de agua, y entonces muy preparados y solo pidiéndole a los corredores que se acerquen los que falten y que los estamos esperando con los brazos abiertos. Todavía se pueden inscribir en el Santuario Divina Misericordia en Morazán, lugar de donde sale y llega esta competencia este sábado 22.